Hola, no dime si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras. Te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore, moro, moro. 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 Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí. Yo que ya te veo con los ojos de deseo, rápido accedí, te lo di. Si me pide wiki, 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 wiki. Si me pide un zibi, 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 zibi. Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor. En los culos al piqueo le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Tú eras una malbata. Tú eras una malbata. Y ahora mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Mírate malbata. Y ahora no sales de encima de mí. Pues toma pa' que te enamore, more, more. Pues toma pa' que te enamore, more, more. ¿Qué? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro. A tu lado siento perder la noción del tiempo. Me gusta como caminas, la forma en que me miras. Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas. Te veo sola, bailando mi canción, lanzo de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Venga, como es tu hombre, usted te enamora. Te veo sola, bailando mi canción, lanzo de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Venga, como es tu hombre, usted te enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras al bot de calor. Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras al bot de calor. Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula, hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata, tú eras una malbata. Pero mírate encima de mí, hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata, mírate malbata. Y ahora no sales de encima de mí. Te tomas pa' que te enamoré, moré, moré. Te tomas pa' que te enamoré. Te tomas pa' que te enamoré, moré, moré. Te tomas pa' que te enamoré, moré, moré. Sí, Tiri. Oye, esta es la fórmula, baby. Rome, Urva, la Fórmula, directamente desde la isla a entretenimiento. Jordi Boy, yo Reynel.